Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno chicos, hoy pasamos por aquí a probablemente el partido más esperado de toda la MPL invitacional Hoy estamos por aquí para ver el duelo en la final entre los hermanos Itzy Y hoy tenemos el famoso duelo entre CalTC y su hermanito FlapTC Bueno, dos jugadores que ganaron el segundo mundial de Mobile Legends juntos Y hoy se van a enfrentar en una final cara a cara chicos Pues bueno, ojo, Sanford se saca el calensito Oh, 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 oh Chicos, Echo Loud, Echo Proud, mira, mira Echo Loud, Echo Proud Desde pequeño ya ahí en Echo, eh Futura estrella Bueno Vamos a ver que tal va Mira ahí, de Echo desde la cuna, papá De Echo desde la cuna Pues bueno, vamos a ver las predicciones La mayoría le van a Brem, tanto en Indonesia como en Filipinas Bueno, espérate, en Indonesia le van un poco más a Echo Pero bien, vamos a ver este partidazo chicos Porque va a ser un partidazo En absoluta regla Eh, además, este es el partido Este es realmente Vamos a ser honestos Este es el partido Que todos queríamos que fuera La gran final de la MPL de Filipinas Y lo sabéis Y vosotros lo sabéis Y yo lo sé, pero bueno Nada más Vamos al lío de Montepío Super marco Super narco Que se va a sacar un Harith en línea de oro Cosa que por cierto Funciona bastante bien Desde que le hicieron el revamp a Harith Aunque no muchos lo utilizan Bueno Fiu se termina llevando ese little wonder El joder a Fiu Como le gusta a la Valentina, eh O sea, la saca un montorazo Aunque bueno, también es cierto Coño, tiene un Faramis en frente No es mal pick Es buen pick Es buen pick Vamos al lío Ojito, ojito, ojito Primera sangre para Kyle TC Primera sangre para la fan Y volador Ojito el combo que le acaba de pegar arriba Madre mía, Kyle TC Responde a Kyle TC Double asesinato para Kyle TC Golpes de los hermanos Itzy Que se dan mutuamente en lados distintos del mapa Joder, este partido tiene pinta de que va a ser Canelita en rama Por cierto, lleva emblemas de mago Kyle TC Lleva emblemas de mago Lleva rápido Evidentemente cazador experimentado Y luego lleva el emblema de este Joder, de golpe de conmoción Bien Pues nada, vamos a ver que sucede en la sucedura Vale, le pega por aquí con todo a JP Nada, y se larga de la zona Bueno, evidentemente la tortuga se la va a dejar a Echo O sea, no tiene sentido No vas a pelear esa tortuga Con un afán y nunca Bueno Coge por ahí la vidita Se puede intentar ir a línea de oro A por Benito Metalleta Que de momento no ha muerto ni una sola vez Pero sabes que es el más importante Bien Vamos al lío Pegándose abajo contra Super Narco Mutuamente A ver que sucede Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aparece JP Se coloca en el busto al lado Cuidado Madre mía La ganchada que le ha pegado Caldisi Voy a prever Dios mío Ha cazado a una Fanny en el aire Ha cazado a una Fanny en el aire Dios mío Lo que acaba de hacer Caldisi Ay deus mío Ay deus mío Ay deus mío Por cierto Si alguien se lo cuestiona Si Flapdisi está jugando un Baxi en línea de experiencia No es la primera vez que lo hace Bueno Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que Que lo que Ojo Intenta cazarle Le tira ahí La Ultimate Sanji Para evitar que maten a Caldisi Tiene un 3 a 0 ya Se lleva un shutdown De la hostia a lo alto Super Marco Que se pille a la guadaña Starlium Y vamos a ver Ojo Se le mete en la espalda Y a punto de matar A Super Marco Joder Caldisi Como se le da la Gineber Colega Como se le da la Gini Gini Gineber Bueno Vamos a ver Que tal Que cual Que pas cual Ongwen Que le puede seguir Ongwen Que se le está metiendo por ahí Sanford Le empieza a hacer bailecito Sonwen De momento Echo Lleva la ventaja 1100 de oro En lo alto Y no tiene pinta No creo Dudo mucho Que el equipo De Eh Brennysport Vaya a pelear Esta tortuga O sea Con una fan Es que lo dudo muchísimo Bien Vamos a ver Vamos a jogar Y bueno Sanji en medio Metiendo presión Sanford Que ya está aquí En la parte de abajo Listo Para apuñalear a alguien Caldysi Que se va a venir a tortuga Creo Ojito Fiu Forzado Tiene que tirar la ultima Y copiado a Caldysi Que de Caldysi Le mata Y se viene matando Finalmente el Kaler Va a aparecer por la espalda Caldysi Va a pelear No va a pelear Va a pelear No va a pelear Finalmente nada Ojito A punto de matar a Benito Mestrayeta Puede matar a Flaptysi Se termina muriendo Mega kill Mega asesinato Para El equipo De eco Más en concreto Para Caldysi Y de momento Echo Que está sacando Las garras Y quiere ganar Este campeonato Y demostrar Que está en lo más alto De lo más alto Sanford Para echarle la mano Intenta robar Super Marco Pero no puede Bien Bien Esto De momento es Un 1 a 5 Para El equipito De eco Y a darle con todo Chicos A darle con todo Bien Se pueden meter aquí Se pueden meter allá Vale Ready Todo esto Ok Ok Pues nada Vamos a ver Que más nos traen Por aquí Los compañeritos Vamos a ver Que novedades Se pueden marcar Cuidado 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 Vaya Hostia Acaba de pegar Ha sacado todo fuera Entra con todo el calentro De Flick El ultimo y bueno Lo levanta por los nes Lo intenta menos que antes Intenta matar a Flaptysi Tivo que le copia La ultima Y tal Se for a miss Va a aparecer Kattysi Quizás buscando Alguna cabeza Que cortar Pero no Termina pillando a nadie Y de momento La situación Se va volviendo Más complicada Para el equipo De Iba a decir De eco No De bren Coño De bren De bren Pues nada De momento Situación Situasao Complicada Eco que parece Que Esto lo va a tirar Todo hacia adelante Y Kattysi Desde que lo han matado Desde que lo ha cazado Desde que lo cazó Kattysi Es que joder Un se llama Kyle Itzy Y el otro es Kalt Easy O sea Es joder Es que los dos empiezan Por 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 K Los nombres Y son muy parecidos Kyle 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 Entonces A veces parece que digo uno Y a veces parece que digo otro Bueno Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va a aparecer La tercera tortuga Que no creo que bren la vaya a pelear La verdad Creo que no Pero lo mismo Lo mismo si Ya veremos Bueno Aparece por aquí la Matilda La Matilda La Matilda La Matilda La Matilda La Matilda Se pasea por en medio JP Que podría ser Machuqueado Tira la última Para que no le puedan pillar La Matilda Llevando la tortuga Finalmente Kyle Dizzy Cae en las últimas Y de la final Se puede morir Se va a morir JP Que lo canza Kyle Dizzy Mientras volaba por ahí Flabtizzy Flabtizzy Que está más muerto Que muertín Doble kill Para Sanford Doble kill Para Sanford Y 3300 de oro Para la saca Aparte de la tercera Tortuga consecutiva Flabtizzy Que se va a pillar Por ahí La Radiante Pero vaya Que de Te va a valer Para poco Creo yo La Radiante Ahora mismo Nada le revienta En la torre Echo Que va Modo Diablo Echo Que quiere recuperar Su relevancia A nivel Internacional Vamos a ver Le intenta pegar Por ahí El putazo No llega Onwen 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 Esperando el fallo Sanji por ahí Evidentemente Se lo lía ya Que estaba ahí Enchufado Sanji Se compra también La cachiporra Del relámpago La cachiporra del relámpago Para hacer cositas Y bueno Kiltizzy 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 Nada Pega por aquí Voltonetas JP Se compra El frasco del oasis Vale Le pega con todo Pero lo único que sé Es que ahora mismo Kiltizzy Va en la nube de Goku 4 a 0 Con esa Gineber Vaya Locura Mira Y encima La skin de Gineber Que está guapísima Esa Ojo La entrada Le pega por ahí A Owen Finalmente no tira La ultimate No le quería tirar Todo a él Aparece Kiltizzy Que no sé si termina Robando el bufo azul Creo que sí Espérate Le levanta por los aires Quiere pelear Aparece Sanford Con todo Podría matar a Flam Tizzy Que se queda con muy poca vida Le tira la ultimate Por ahí Le levanta por los aires Le fuerza supermarco Tiene que gastarse El purificar Le enganche de nuevo Por ahí El faramil Termina cayendo en la torre Delito Meta Por la espada Termina matando A Owen también Mata a la Fyuk Se va para la cabeza Se muere Sanchez Llevaro de Kiltizzy Se tiene que largar Fuera de la zona Y doble kill Para Sanford Que mata Supermarco Y Neskremis 3 a 10 Pero Echo Va Modo Diablo Absoluto Vaya locura Vaya locura Vaya locura Vaya locura Pues bueno Aparecen los contendientes Quieren pelear este Lord Pero Me da que complicado Kiltizzy Se puede morir Y nada Termina cayendo Finalmente El Lord A manos de Kiltizzy Minuto número 10 Echo Pegándole un auténtico repaso A Bren Esports Como era común Muchas veces En la liga regular Luego ya en playoff Pasaron cositas Y bueno Nada Vamos a ver Limpian por aquí Limpian por allá De momento Echo va a modo Imparable Absoluto Y vamos al lío Vamos a ello Pues nada JP JP Ojito que le puede volar A Onway Que no le ha podido pegar La última Levanta por los aires Kiltizzy Lo deja fuera de juego De momento Bueno Ya no pueden seguir Va a seguir golpeando El Lord Termina cayendo Le limpian también La parte de arriba Echo ya Con casi 9000 de oro De ventaja Bueno Y ahora si que si Son 1000 de oro Bueno 9000 de oro De ventaja Van a meter Por aquí Un poquito de esto Y un poquito de aquello Por aquí Por allá Y nada A sacarle a Tier 2 De abajo Si pueden Alguna inhibidora Aunque creo que va a ser Demasiado complicado Al menos esta Tier 2 Se la van a sacar Arriba Les meten presión También El Kale También está en la parte De arriba Sanford Y nada Eh Bueno FlapTZ 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 Eh Un buen Bueno Le tira un par de mollos Como ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Nosotros vamos al mundial Vosotros no Bueno Eh Se lleva bastante bien Yo doy por hecho Que se lleva bastante bien Pero bueno En fin Vamos a ver Sanford Sanfordiño Sanforete Vamos a ver Piu Por ahí Salía en la cámara Ongwen también Y a ver Qué sucede Bueno Ahí están tirando Vaqueos Ahí están tirando Vaqueitos JP JP se compra Por ahí El collar de dureza Kaltisi Dando pasitos Para delante Parecía que sí Pero no Parecía que sí Pero no Bueno Vamos a tener una pelea Por el lufo azul Esto puede acabar Muy bien o muy mal Ojo le tira La ultima y da Sanford Tira la ultima y para escaparse Le va a intentar Chasear Cuidado Un buen que pierde Mucha vida Manos de él Espérate que el Faramis Tira la ultima y copiada Le levanta por los aires Continúa con la refriega Se quiere meter Kaltisi Pero tiene muy poca vida El mira muriendo FlapTZ Le puede reventar A Kimbius El mira muerto Manos de Benito Metroyeta Doble kill Para Benito Metroyeta Que hace ya su tercera kill Casi puede matar a Ongwen Casi consigue matar a Ongwen Madre mía Vaya reflejos Pueden intentar cerrar la partida Pueden intentar cerrar la partida Aunque ya veremos Porque van directos A por el lore Mejorado Y de ahí cerrar la partida De momento Eco Metiéndole 12.000 de oro De diferencial JP Que se puede morir El Roan del equipo Ojo JP No te pongas a tirar Vaqueos que te matan JP No tienes vaqueos Que te matan Sacan el lore Espérate que se van a pelear A campo abierto Esto es muy malo Para Bren Porque va muy mono Por debajo Termina muriendo Se va a morir FlapTZ Y se muere FlapTZ Y manos de Benito Metroyeta Doble kill Triple kill Para Benito Metroyeta Triple kill Para el prodigio De los tiradores Esto ya si que si Es Victoria Para el equipo De eco Lo saben Por eso ha tirado La ultimate Sanji En plan A modo de vacile Y Pues nada Le van a ir a cerrar La partida Supermarco Que va a intentar Limpiar como medianamente Pueda Pero vaya Ese Harith No salta lo suficientemente Rápido Para limpiar Todo lo que viene Va a aparecer Pero esto ya es Pero esto ya es pegar Directamente al nexo GG Para eco GG La primera partida Se la lleva El hermano CalTZ Y no FlapTZ Así que bueno Game 1 Para eco Ahí tenemos Al entrenador Al coach Y tal Ellos contentos De ganar Este primer game De la final Pero aún quedan O podrían quedar Dos partidos Porque puede haber empate Y nos vamos a tercer partido No lo olvidéis Que puede haber empate E ir a tercer partido Eso no lo olvidéis Así que nada más chicos Pasamos al game Número 2 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 El que podrá decidir Si eco pasa A la gran final O Si Tenemos tercer partido No hay más No hay más No hay más opciones Bueno Vamos a ver Que pasa Ojo Volvió Leslie Papá Y un buen Con el Minotauro Un buen Con el Minotauro Y vuelve Leslie Vuelve Leslie Percarry De nuevo Al meta ¿Será? ¿O no? Ahora lo vemos Ahora lo vemos Pero es así Que no me la esperaba Esta sí Que no me la esperaba Esta sí Que no me la esperaba O bueno Nada Brenisports Modo Hipercarry O sea Modo Leslie Hipercarry Hostia Dándote ahí Unos Hello Panda Ahí Joder Me dan ganas Hasta de comérmelos Voy a pedirme Unos por internet A ver si llegan Aquí No que sé Llegarán Llegarán Los Hello Panda Esos aquí No lo sé Pero ya Tanto que me lo enseñan Tengo ganas Quiero probarlos Joder Vale Perfecto Pues nada Explota aquí Ah Pausa técnica Menos mal que siempre me quedo por detrás Para vermelo luego Un poco de troubleshooting Como siempre Y nada Volvemos aquí al partido Bueno ya creo que están ahí jugando Y bueno aquí están los panas Viendo los partidos Los restos de jugadores de otros equipos Y nada Pues volvemos al partido Después del troubleshooting Por eso es bueno Dejarse siempre un poco de tiempo Entre partido y partido Para este tipo de cosas Bueno Benito Metralleta Que si te mira Te la Mete al meta Jajajaja Ay Nada Tenía que sacar un chiste de mierda Para este partido Y era ese Jajajaja Bueno Ojo Joder Sanford Dios Vaya reflejos Vaya reflejos Tienen que estar contentos en casa Con esos reflejitos Bueno Vamos a ver Nada más Sonwell recibe ahí un par de puñetazos Cuidado Le entran con todo aquí a Altisi Quieren engancharlos Y pues quieren pelear esto Que lo quieren pelear La tienen clara La tienen clara La llevan clara La llevan clara Quieren pelearlo Cuidado Kaltisi Que si que no Que si que no Que si que no Se lo lleva Kaltisi con el combo Le bloquean justo a Kaltisi Para que no pudiera tirarlo Para que no pudiera tirarlo No lo sabe No lo sabe Pero Sanford Es menor de edad Un pase de combo Sacando 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 ahí todas las placas Habidas y por haber Y bueno Nada más Eco se coloca con 2000 de oro Al minuto 4 Que eso A estos niveles Es mucho Esa cantidad de oro A estos niveles Es mucho Chicos Bueno Vamos a ver JP 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 Vamos al lío Vamos a ello Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojo Saca a Owen Fuera de ahí Sanji Vale Se saca la tortugueta Pillado A Owen Le cae la entrada Le cae el de Benito Metalleta Le intentan cazar Le va a pillar por ahí Pero llega El castellazo De Sanforiño Que tiene mucho daño Pero se muere Finalmente Benito Metalleta Tiene muy poca vida Piu Que tiene que escapar Piu No puede escapar Se muere super mal Se muere Piu También JP Que lo intenta JP JP Bocadillo de atún Se puede morir Se muere Kelti Se muere Kelti Y ojito Flaps Y le mete el contrastur Y Sanfor Sanfor E-N-P Y lo mata Finalmente Owen Tirándole la última Y se hacía falta Porque llevaba Sanfor Llevaba ya Cinco kills Seguidas Cinco kills Seguidas Que llevaba Sanfor Cinco kills Seguidas Que llevaba Sanforito Ay deus mio Pues nada De momento Está siendo una locura El partido Que está jugando Eco De momento Está siendo Una auténtica Locura El partido Que se está jugando Eco De auténticos locos Espérate Va a meterse Hacia adelante Va a meterse Hacia adelante Va a meterse Hacia adelante Nada Se gasta la ultimate Caltis Y se echa atrás Pues bueno Bren Esports Que ahora mismo Su interés Número uno Es estirar esta partida Todo lo posiblemente Estirable Tal cual Benito Metralleta Se compra ya Al filo desesperante Así que Mucho cuidado Porque ahora si que va a tener Un buen escalado De daño físico Se quiere meter con todo Owen Acaba de volar La torreta abajo Benito Metralleta Sanford Sanford Ojo la entrada Que le acaba de meter De nuevo Super Marco Tocadísimo Aparece JP Pero vaya la por Super Marco Que está tocado Pero vaya la por Super Marco La aparece Sanford NP Se muere JP Por otro lado Caltis A punto de morirse Pero mata el Super Marco Joder Se ha durado Tenía un gramo de vida Se muere JP también Caltis Intenta escapar Se muere Jugada repetida WTF Es cosa mía O han repetido Dos veces la jugada Claro yo casteándolo Y yo diciendo Acabo de castear Lo mismo que acabo De castear O sea Han matado dos veces A Super Marco Que cojones Han puesto la jugada Dos veces Han puesto la jugada Dos veces Esto que es Que es esto Han puesto la jugada Dos fucking veces Esto que es Bueno Vamos a ver Sanfordito Sanfordito Cuidado Le mete por aquí Le mete por allá Sanfordito Sanfordito Bien Vale Caltis Si a lo suyo Vale Le pegan por aquí Le pegan por allá Matan a Super Marco No puede hacer nada Super Marco 03 Super Marco Que es el jugador Que tenía que Supuestamente hacer El super carry Ya está Muy fuera de la partida Eh Bueno Caltis Si lo sabe Mira donde se mete Tira la ulti Le va a matar Ay Caltis Si te pasaste De vergas Caltis Si te pasaste De vergas Monami Te pasaste De vergas Y de vergotas Bueno Mete la ultimate Para sacarlo Fuera de rango Para reiniciárselo Para ganar tiempo Para que Sanford Revienta abajo Se compra El golpe de cazador Puff Golpe de cazador Con la Benedetta Que gracioso Vaya tocada De huevos Pero bueno Vamos a ver Benito Metralleta Benito Metralleta Benito Metralleta Bien Caltis Si por aquí Intentando No sé Ya que Joder Brenisports Madre mía Es que yo no pensaba Que el partido Iba a ser así Yo pensaba que el partido Iba a ser mucho más ajustado Pero Estamos viendo un Echo Que va full Modo de Modo diablo Es que esto es Yo que sé O sea A veces me cuesta creer Como Echo No pudo llegar a la gran final En serio O sea Es que esta era La gran final Que todos Todos esperábamos En la MPL Filipinas Pero bueno Cositas Vamos a ver Vamos a ello Y nada JP Que es arrastrado Se va a hacer Por ahí El lorsito Vale Sanforito Sanforito Sanforaso Ok Pues nada El Lord Que va a caer A manos de Echo No puede ser De otra forma Literalmente O sea Termina sacando El Lord Normal No mejorado Pero Tal y como va Echo Ahora mismo Te enchufa Y te hace Una ecografía Vaya Black Que buen juego De palabras Si Me lo enseñó La mamá de un suscriptor Bueno Continuamos JP Con Armadura Crepúsculo Caltis Igual Con Armadura Crepúsculo Para evitar Que la Leslie Le mate O les haga daño Pero vaya La Leslie De super marco Va a 0-3 La Leslie De super marco Ahora mismo Le sopla Si muere Andará De cañones Matan A Awe Shutdown Sobre Awe Que llevaba Tres kills Seguidas El Run Del equipo De Braille Porque llevaba Tres kills Seguidas La verdad Que no había Caído en cuenta Pero si Es cierto Pero vaya Entradita La han pegado Vaya Entradita Le han pegado Vaya Entradita Le han pegado Bueno Va a ir directamente A por la torre Quizás Echo Pueda terminar La partida Aquí y ahora Echo Quizás Pueda Hacer Una Un final De partida Aquí y ahora El Lord Está ahí Friseado Ojo Super marco Que como lo mate Es un problemon Buah Menos mal Que tenía La armadura Crepúsculo Se tiene que ir Sanfora base Ojito Acaba de matar A super marco De un tiro Benito Metralleta Altura larga Franco tirador Lo termina matando Se cambia de armas Tira en el consil Acaba de pillar De nuevo A Owen Lo mata Con la zarada De cañones Vaya locura Las metralletas Ahora Se puede meter Con todo Delante JP Que quiere matar A Piu No lo consigue Pillando Sanji Se muere A manos De ahí El coleguito De flat Y sí Pero le mata Benito Metralleta Le venga Pueden cerrar La partida Aquí y ahora Echo Puede cerrar La partida Aquí y ahora Sí No Tal vez No lo sé Pero se largan No se largan Se largan Se largan Pero con 11.000 De oro En los bolsillos Se largan Pero con 11.000 De oro En los bolsillos Vaya Fucking Locura Lo que estamos viviendo Vaya Jodida Locura Lo que estamos Viviendo Vaya Fucking Locura Lo que estamos Viviendo Chavales Vaya Fucking Locura Bien Pues nada Caltis Y que siga Lo suyo Vaya Puta Locura Está siendo Esto Sin ninguna Casi De sentido Están todos Bailando En mitad Del mapa Están Haciendo Una fiesta Con neones Y bueno 11.000 De oro Para Echo 5 a 15 Sé lo que Está pensando Más de uno En su casa Echo Tenía que haber Ido al mundial Si Ya lo sé Vosotros lo sabéis Así es el competitivo Chicos Lo que importa Es que estés En el momento En el que tienes Que estar Al final Es eso Lo que importa Al final Es eso Lo que importa Ganar En el momento En el que tienes Que ganar No después Pero bueno De esos errores Se aprende Bien Vamos a ver El lore mejorado Que Bredisport Ya se puede Ir olvidando De De pelearlo Pero ya Ya me estoy Se puede Ir olvidando Y nada Sanji Por ahí Con la Lilia Haciendo de las ollas Pim pim pam pam Pum pum Ha tirado el purificar Sanji Ha tirado el purificar Al aire No me jodas Eso ya es ir Muy sobrado Eso ya es ir Muy vacilón Eso ya es vacilar Demasiado O sea Tirar un purificar Al aire Rollo Mira Tiene un purificar Al aire Porque me la suda Me da igual Sabes Pues nada Vale Están coordinando Las oleadas Están coordinando Las oleadas Ahora si Es cuando Tienen que entrar Van a entrar Todas las oleadas A la vez Tiran el conceal Calty Si no termina Pillando a nadie Cuidado La tienen que buscar De nuevo Está llegando el lore mejorado Están intentando hacer daño Tira la ultima Y por ahí El Farah Que se muera Todo Pero ya La otra Y casi mata Awe Se mete con todo Ahora Tira la ultima Awe Muy bien Buscada Matan a Samford Pero ya el Nexo No aguanta más GG para Echo GG para CarlTC Que gana su duelo De hermanos Easy Y se van directos A la gran final Se van directos A la gran final Echo A esperar A esperar A quien sobreviva De los duelos Restantes Que quedan En la parte Del lower bracket Vaya 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 Aquí No hay Playa Vaya Nivelazo De Echo Vaya Nivelazo De Echo De locos De locos El nivelazo De Echo En estas dos partidas La puta madre Vaya Nivelazo O sea Joder Llegan a jugar Si hubieran jugado Así las finales Los playoff Ganaban Vaya Pero tranquilitos Ganaban E iban al mundial 100% Vaya Pero 100% Bueno Ya han terminado Ya han ganado la partida Echo ya se va a la gran final Echo ya está diciendo Mmm Que rico Bueno En los 100.000 dólares De prize pool Que rico Bueno CarlTC ahí Dándole El choque de manos A sus hermanitos Y pues bueno Nada más chicos Hasta aquí llegamos En el duelo Del día de hoy En esta final Que joder Ha durado menos Que las anteriores partidas Del día Pero bueno Así son las cosas Nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal De TikTok Que tenéis La comunidad de Discord Y también tenéis Por ahí abajo el color rojo Para suscribiros La campanita Y activa la que tú Os aviseis en el canal de los vídeos Si me ha gustado este vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.